Bueno, señores, buenas tardes. Gracias por estar presente. Gracias por estar presente. Le damos la bienvenida a Omar. Venía a un gran club. Esperemos que tengamos la suerte de que vos sigas con tu trayectoria que es brillante. Hemos hecho un estudio profundo de tu persona, de tu profesor. Y lo hemos decidido por unanimidad a la comisión directiva de que vos seas nuevo orientador de nuestro equipo. Le doy la palabra al señor de Felipe, que es a su disposición. Bueno, muchas gracias. Como dije hoy, es un desafío muy lindo. Que tomamos con mucha responsabilidad y compromiso. Así que espero que entre todos podamos sacar el equipo adelante. No hay material. Venimos muy mentalizados a trabajar. Y a que estos chicos se empiecen a sentir importantes. Omar, buenas tardes. Estamos con la NM330 en vivo. Le habla Rolón. Le pregunto, primero, cuál es la expectativa que tiene por venir aquí. Qué fue lo que finalmente lo decidió, más allá del desafío. Y qué comparación tiene con otros clubes en lo que estuvo, en donde también las situaciones complejas, pero que finalmente se resolvieron. Primero, el desafío de un club grande. Esa es la realidad. Son clubes que seducen. Obviamente que miramos el plantel. El plantel está en un 80% como está el fútbol argentino. En transición, de gente que se ha ido. De chicos que están empezando. De jugadores con experiencia que están tratando de consolidar el equipo. Así que, no es distinto a la situación de muchos equipos en el fútbol argentino. Y la grandeza de la institución es la que te hace crear este desafío. Son equipos muy grandes y bueno, uno siempre quiere tratar de estar y ojalá las cosas salgan muy bien. ¿Y a diferencia entre los independientes y otros clubes importantes de los que estuviste, qué cambia? Cada uno tiene su historia y su forma. Te hablo de un club grande como en algunos que me ha tocado estar. Y en momentos que no son los mejores. Así que, tenemos fe en lo que hacemos. Tenemos fe en que esto puede mejorar y tiene que mejorar. Omar, la política del club en esta Superliga fue la promoción de juveniles. Es lo que se intentó con Juan Manuel León. ¿Le va a dar prioridad a los juveniles? ¿Va a ser un mix con los experimentados? Le vamos a dar prioridad a los que mejor estén. El equipo necesita sumar de a tres. Necesita ganar, necesita encontrar su forma. Lamentablemente se tuvo que ir un buen entrenador, una gran persona como el Chocho. Me ha pasado algo similar en el club que trabajé anteriormente, en Vélez. Pero con la promoción de demasiados jugadores juveniles, más o menos entendemos de la situación. Así que, te digo, la prioridad es empezar a encontrar el equipo rápido y tratar de sumar de a tres puntos. Porque si no, te acostumbras a no ganar. Y eso es un problema, sobre todo cuando hay un plantel que hay una mayoría de chicos que se han promocionado. Bueno, consiguió objetivos en Olimpo, en Quilmes, en Independiente, que fue el ascenso de estos equipos. Consiguió títulos con MLE. Deportivamente, ¿cuál sería el objetivo, concretamente, en este arribo de New West? Ganar el partido que viene. Lo primero que hay que hacer es ganar el partido que viene, si es posible. Y a partir de ahí, seguramente, empezar a proyectar. Pero ya vemos cómo está el equipo, ya te vuelvo a repetir, promocionando chicos. De acá han salido muy buenos jugadores, seguramente, y viviendo que se va a hacer en junio también, ¿no? Pero hoy, te digo, lo importante es empezar a conocer al plantel, a los jugadores jóvenes. Porque a la mayoría de los grandes los conocemos, los hemos enfrentado. Queremos ver cómo es la interna del grupo, cómo se maneja, y a partir de ahí, entrar rápido en lo que es el mundo de New West y tratar de sacar los resultados rápidamente. Omar, buenas tardes. Hola. De acuerdo a lo que vio ayer en cancha, en el Ferrerizo Sola, y a lo que vio seguramente en videos, ¿qué va a ser hincapié en lo inmediato para tratar de levantar este equipo? Hay muchas cosas, pero lo importante, y lo que noté, es que tienen que retomar la confianza de estos jugadores. Y esto te pasa cuando te toca no ganar. Quizás en una pelota, que te equivoques, perdés el partido. Y por ahí, si uno viene analizando los resultados, New South Wales ha perdido siempre por un gol en la mayoría de los partidos. Así que son detalles que si los podemos solucionar, probablemente empecemos a ver otro nivel de resultados, y esa confianza puede levantar, y seguramente aparecerá el equipo que todos quieren. Pero yo he visto partidos, como contra San Lorenzo, no se mereció perder, ha hecho muy buenos partidos este equipo. Y bueno, repito lo mismo, no ganás, y parece que todo es malo, y cuando ganás, a veces sin merecerlo, no todo es tan bueno. Así que buscaremos el equilibrio y encontrar el mejor equipo para este momento. Acá. Ayer, sabiendo que ya era el técnico de New South Wales, ¿qué le gustó y qué no le gustó que haya visto en el partido? Seguramente vimos detalles en un montón de cuestiones, pero más que nada lo que vi es la falta de confianza que están leyendo los chicos, el equipo en sí, así que haremos mucho y rápido en eso, en que se fortalezcan anímicamente y que crean en las condiciones que tienen, porque han hecho buenos partidos. Obar, buenas tardes. Hola. ¿Qué mensaje se le puede decir al hincha que ha estado impaciente en lo que va de la superviaria, por el tema de los resultados? ¿Y qué nubes vamos a llamar de Felipe? El nubes que quiero ver es que sepan lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Eso es lo que más me interesa, que el equipo tenga una idea. Ojalá lo podamos lograr, lo he repetido en la mayoría de los equipos que estuve, lo que tuvimos. No te puedo decir el tiempo que va a llevar en que el equipo aparezca. A veces va a aparecer en algunos minutos del partido, otras veces no va a aparecer, pero hoy el tema de la confianza es fundamental. La confianza no se da solamente hablando, sino trabajando sobre una idea clara de lo que queremos. Tenemos una forma de trabajar y que lo que tenemos que tratar es que el jugador entienda rápido lo que queremos. No hay una pretemporada, acá hay seis días, siete días para el partido que viene y eso es una final. Omar, le quería consultar cómo está determinado su cuerpo técnico y una de las versiones que corría era que podía haber alguien de divisiones inferiores o algún nombre que hoy por hoy esté nubes acompañándolo. Si es verdad y si ese nombre está. El cuerpo técnico somos los cuatro de siempre. El ayudante, el guacho de Felipe, Fernando Gómez, el profe, y Alfredo Rodríguez, el entrenador del arquero. Y le he pedido a la comisión directiva que si podíamos tener la posibilidad de sumar a un profe y a un ayudante de campo para que nos dé una mano en este corto tiempo hasta junio o hasta mayo que termine el torneo y después veremos cómo continuamos. Pero hoy necesitaríamos que dos personas nos den una mano y seguramente cuando me pueda juntar con la gente de divisiones inferiores, con Marfagnoli, con toda la gente, conocerlos, charlar y ver qué personas nos pueden ayudar. Así que seguramente nos tomaremos el tiempo para elegir bien y que la gente nos pueda dar una mano. Felipe, creo que soy el más viejo de todos los colegas que hay aquí. Primero, le doy la bienvenida a esta ciudad de Rosario. Para mí es un orgullo tenerlo presente. Y segundo, en el partido de ayer, cuando mis compañeros estuvieron trabajando en la cancha de Banfield, yo lo vi por televisión en estudio y vi que su hermano le daba cualquier cantidad de indicaciones con respecto puntuales a situaciones que estaba el partido. No, lo decía yo, pero estaba con la mano así. Bueno, perfecto. Pero cada vez que me enfocaban siempre estaba dando un punto que estaba, o no fallando, quizás estaba mal ubicado. No, son detalles, son detalles que uno va analizando. A ver, cuando vimos la jugada del gol de Banfield, como que se vio venir de arriba la jugada. Un pequeño detalle, pero en este fútbol profesional se pierde la pelota en ese lugar y es un problema. Es un problema insalvable y pasó lo que pasó de allá. Y por ese detalle se perdió un partido. El fútbol argentino es muy competitivo y según donde cometan los errores, perdés los partidos. Porque después se hizo difícil, cuesta arriba, a pesar de tener un jugador más. Banfield es un equipo que defiende muy bien, sabe cómo atacarte. Y en un detalle se perdió el partido. Entonces, hoy pasa eso. Si en este fútbol, un nivel muy parejo, muy competitivo, con tres o cuatro equipos que tienen la posibilidad de tener jugadores distintos, los detalles marcan los resultados. Así que, por ahí esas cositas que hablamos son cosas que vemos de afuera a mejorar, o son cosas que a nosotros nos gustan. O nos gustaría que fueran de una manera, tratar de que el jugador las pueda entender para que pueda rendir. La solución de esto no es mágica. Eso lo tenemos que entender todos. Así que tener la tranquilidad, la paciencia necesaria, y como me decía alguien ahí, que opinaba de la gente, a la gente agradecerle que vengan y que aliente a estos jugadores. Porque son los que tenemos y son los mejores. Hay que hacerlo todos los días un poquito mejor. Para que ganen y para que todo el mundo esté contento. Hoy está un poco complicado, pero hay que tener fe. Omar, justamente en eso que vos respondés, ¿en qué momento de tu carrera te toma esta posibilidad? ¿Cómo veías a New World, su club muy importante en el interior, que no está en algún momento económico, ya cuando lo pensaste en algún momento, o apenas te reuniste con los directivos, ya aceptaste el desafío del entrenamiento? Bueno, uno cuando está afuera mira, mira a todos los equipos, ¿sí? Y ves la realidad que te decía recién, del fútbol argentino. Hay muchos equipos que están como New World, no hay New World World. Si vos te pones a analizar, hay transiciones, hay un montón de cuestiones, aparecen jugadores jóvenes. Fíjate que en la mayoría de los equipos aparecen muchos chicos. A mí me tocó en Vélez, aparecieron una cantidad, pero jugaron 8 o 9 jugadores de inferiores que sacamos. Y hoy pasa algo así en el fútbol argentino, está claro. El tema económico, lo hablamos, sabemos que se están tratando de solucionar las cosas. Hay una transición importante, jugadores que se fueron, que son muy importantes para los que fueran la meaja del club. Y hoy es el momento de previsión, hay que tratar de pasarlo. Hay que trabajar, hay que darle confianza a estos pibes, intentar de que todo esto vaya para adelante. Te vuelvo a repetir, si vos analizás el fútbol argentino, está así. Sí. Bueno, no importa, no importa, a mí me escucho. Omar, cumpleo, buenas tardes. Primero, los saludo por haber llegado a la ciudad de Rosario. Yo otra vez me quedé sin pila cuando estoy haciendo la pregunta para ese propósito. Pero bueno, lo meto bien de lleno en la parte futbolística. Una de las falencias que ha tenido el equipo rojinegro, a lo largo de los cortos de los cortos. El torneo ha sido la pelota parada. Una, tanto a favor como en contra. ¿Es una de las cuestiones que tiene para resolver? Sí, sí, quizás sea una. Son muchas las cuestiones, ¿sí? Perdí un partido con Colón acá sobre la hora con una pelota parada. Hay muchas cuestiones. La podés trabajar durante todo el año y a veces no la podés lograr mejorar, ¿no? Dentro de la planificación está impuesta en la semana, dos o tres prácticas que se trabaja eso. Después tiene mucho que ver con las cualidades de los jugadores. Está claro, uno trata de mejorarlo. Hay un montón de cuestiones que uno quiere trabajar. Bueno, trataremos de atacar lo que es imprescindible y lo que es inmediato. Pero la pelota parada está dentro de las variantes que hay que mejorar, ¿no? A ver, cuando te toca andar mal, son cosas muy puntuales que haces bien, ¿entendés? Entonces, hoy seguramente se ve todo lo malo. Quizás con un poco de paciencia y tratando de que el jugador genere esa confianza que necesita para hacer dentro de un partido, se empiecen a notar menos las cosas malas y se puedan potenciar las buenas. Omar, bueno, fue etapa ayer del guirio local. ¿Otras bien? Sí, otras. Bueno, hablabas de Maxi, el tema de la fiera. ¿Te interesaría una vuelta? ¿Qué hablaste con la dirigencia sobre el tema? En realidad, siempre que trabajé, cuando estoy en un equipo que todavía no empecé a dirigir, nunca hablo de refuerzo. Nunca. Nunca, nunca. Después llegará el momento. Hoy tenés que potenciar esto. Obviamente que me estás hablando de jugadores que son casi tan grandes como esta institución, que acá a los demás y de un montón de jugadores que han pasado por el club. Pero hoy es momento de potenciar a los que están. Después veremos, seguramente, lo que puedan hacer los directivos. Hemos hablado algo, nunca se hablan de nombres, ¿sí? Hasta que no evaluemos lo que está en el club. Primero hay que evaluar esto, por más que hoy me digan, no, pero lo que está, está todo mal. Sí, cuando no ganás, está todo mal. Si ganás dos partidos, por ahí empezás a ver las cosas de otra manera. Así que, primero calma, potenciemos lo que está, pongamos bien lo que está, y a partir de ahí empecemos a ver qué podemos traer para que sigan potenciando lo que está. Gracias. Listo, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.